bueno el día de hoy pues qué tal cómo están buenos días siempre estamos aquí siempre positivo le gracias a dios por una hermosa mañana y pues venimos en con ayer no venimos y venimos el día de hoy entonces espero miren ustedes las cosas pasan y hoy venimos a encontrar a doña marta vendada de la mano qué le pasó a doña marta fíjense qué de la mamá que le dieron al cuante de los cuentas de los cuentas que le di a él porque con esta fue que le di primero bueno no la doña marta con cuando yo sentí bien yo va de sobar me fueron a tomar ayer me fui de una la doña me echó pomada de ubre de vaca donde ella me lo jaló así yo sentí como que me quebró el brazo ay yo pegué aquellos gritos y la niña también ayer tarde mamá mejor de todo su mamá vaya pero jugando jugando ella me lo agarró aquí así y me hizo llorar fui donde la señora la misma cosa pero ella me he hecho ubre de vaca en la forma y ahí me agarró a que de metro llorar por ahí me lo jaló aquí así dice que tengo desviado ajá pero tengo que tomar una pastilla que tengo una pastilla para el dolor y para el solamar si tengo que tomar dos y dos que me tomé anoche ahorita como no he desayunado las compré una vez no son unas azulitas así no sé cómo se llaman sí porque parece una masiva que es buena la midol va pero donde el muchacho o sea donde me sobo donde me jaló el dedo yo sentí como que me lo hebró si tiene bien hinchado si entonces me puso algo ahí si pues como ella no sabe se lo vuelva a jalar en los jalones le hace más daño ajá entonces me pusieron algo ahí para detener mi edad porque eso lo tengo así para allá pero donde me lo jalan así para allá me duelo y tengo bien hinchado todo esto aquí no lo hago a ver si no derrame le quise ver dar bañar si y me dijeron que tenía que tener reposo porque como tengo pomada pero nosotros venimos en la tarde pero no le dimos mal su mano cuando cuando la llevamos a la base así así algo así como que se miraba pero yo pensé que había sido ese dedo de en medio que como hay algo así para adentro hundido tengo esto de aquí tengo bien morado no hay que ser malo primero que averiguar las cosas yo pensé que cuatro estaba haciendo el de la acción de la película y que si del morongazo que llevo ahí se le de duro cuando yo vi estamos levantando doña marta con este huesito de aquí mira es como que yo agarre así ves así ves y la gente los de cada día así con entonces para la gente mejor que me pega como me odia un poquito nada más pero mire pues no se preocupe va a ser oficio la mamá bueno díganme mamá y lo hagas ahí el baque mamá y me hagas el oficio vaya con gusto ay dios no pues ya me quieres ganarse a la mera mera ganarse la confianza de la mera mera que me mamá pero ahí está la escoba ya debería bajar la escoba así vas a meter y se le queda viendo la madre mía es serio hoy sí doña marta reposo es reposo ah si si no se le va a dar la comida hoy le den la comida en la boca al cuate ponen que le den la comida que le den comida en la boca aquí doña marte es donde va a ver usted a ver quién en realidad es la nuera que sólo le ven a las aliviadas los cachetes a ese si cierto? eso que dice la colocha vamos a ver cual es la que va a echar punta aquí la china mejor no dice nada brava esta la china ahí si no pelea ahí sin ninguna como es de hacerle oficio hay nadie va hay que darle la ropa hay que trapear barrer, dársele su comida así que hay trabajo tu mamá el cuate tiene que dar comida a la boca si, o la nuera que quiera ahí a doña Marta pero como no es pastel no se la despipan en la cara mira ahí tranquilita la china y la otra que no la abraza como es de trabajo hasta besándole la mano frío tienes aquí deteniendo la siesta bajarlo ahí está a la china no la llama a pesar de que la quiere mire ya no la quiere mire como la mira mal ya perdí el interés ya o sea que ya no hombre como la china lo que quiere es el cuate y ya lo tiene ganado ese es tu pantalón puro de hombre ese es tu hombre la mujer era la mujer la china usa la talla más grande que la mía digo yo no hombre sigue aquí la cintura sigue el pantalón el pantalón 34 así es mi cuerpo yo no la puedo mover yo ahorita apenas estaba ¿quién está embarazada para que le sable la mano? de verdad que es bueno eso de la divisa tiene que haber una madrid ya van por el cuarto no voy viajo con el cuarto yo qué no tienes la verdad china no la va a decir hasta abajo No, tenía que hacer nada más la mamá. Que le hagan uno. Daniel vive la tuya. Ah, ¿me hizo el primerito? Pues sí. Como hay quienes cuando las parejas están embarazadas, estamos embarazados. Aquí no hay hijos, mira. Vaya, vaya. Como estamos en cámara, pueden ver que ahí está barriéndola. Vamos aquí solo hablar y hablar. Solo por el inglés. Va, doña Marta. Solo porque hay cámaras, está barriéndola. Solo cámaras. No solo hablar, hablar y sin hacer nada. Vaya. O sea que si viene a ayudarle aquí a doña Marta, entonces. Si viene a lo que viene. Y la china ya está teniendo el palo, como si se le va a caer encima. Pues sí, tomo. Si quiere, pues dale, vas ahí. Lo que pasa es que es solo la papura que tiene. No voy a perder el interés en esto. Hoy mi interés es en otra persona. Vaya. Me robó el corazón. Como la mira mala a la pobre señora, por eso. Ahí está usted. O sea que el interés es hacia otras personas. Sí, claro. Y al cuate ya nada que ver. Los cuates se las hace en bandeja ahí a... Cabal. A las mamas. Y también que hay otra persona mejor, pues. Qué buena. Hay una vez... Hombre o mujer. Ah, ya saben. No le disinvió, pues. No le disinvió, pues. No le disinvió, pues. Y el resto es que la otra mujer le haga el oficio, porque el oficio no le gusta hacer. Pero está renunciando aquí a doña Marta. No, no le gusta la china. Ah, la china. Hola, la china. La única que no sabe es doña... Marta. Bueno, entonces, sí. Arrecha la mamá, doña Marta. Sí. Miren, ella anda barriendo. Ella anda barriendo ya. Sáquenle un poco de ropa también, doña Marta. Ya se ganó entre seguro. Ahí está ya la ropa. Yo de por qué soy... Yo de por qué soy... Ah, ¿el chino? ¿A quién le dijo que no hablaba o nada? Quedaron calladas las dos. ¿Quién hablaba? ¿China dijo? ¿China dijo? ¿Quién hablaba? Yo no he hablado nada. La china no habló yo. Pues debe la tirada a la que habló, dice... Pero dijo china, no es mi nombre. Dile bueno. Eso, mamá. Siga barriendo hasta allá las calles. ¿A tu casa te puede ir a bajar? No. ¿Quieres decir como que la china es huevona? En pocas palabras le dijo que la china es huevona. Pues sí, por eso no me voy por el estado. No, porque antes quería echar uno... Mejor no digo la palabra. A trabajar, pues. Sí, a trabajar. No como aquí que uno... Una pregunta. ¿Quién es más arrecha? ¿La china o la mamá? La mamá. Pero como la china tiene seguro el cuate, ¿a qué? Solo el oficio le hace. No, porque ya no es el cuate ese. ¿Ya se le dio? No, pero... Ah, es que ahí se va para allá, va. Por otro lado. Por otro lado. ¿Se tiene hinchada en su mano? Sí, está bien hinchada. Y ahí no se le puede desatar. No, porque el dedo tiene que estar sin mover. Sí, ahí tengo una cosa que me ha faltado. ¿Tiene de hacer una tablita? Una tablita. Una tablita. Sí, porque el dedo tiene que estar así como... Pero este está así como para allá. Pero mi dedo también está para allá y no se ha quedado. El dedo espando. El dedo espando. ¿Quiere que se le quiebre? Dejen se acercar al cuate. Ese es el que destruye la pata. ¿Algunas palabras para tu mamá? No tengo que decir nada. ¿Por qué? Está enojado. Cuate, una... Cuate, ¿verdad? Está enojado. Ajá. No, porque se deja llevar gente chismosa, güey. Y mira cómo hizo ahí, mira, güey. Y yo, pues, yo como se lo dije antes que me alegara, yo le dije, vaya a ver, vaya a ver. Sí, güey. Pero, Cuate, mira, pues, tu papá quedó en la meta. Pero, mira, pues, vos cometiste ya un error y tu mamá quiera que no. Pues, como yo le dije que vaya a ver y que vaya a ver, o sea, iba de la gente. Va, mira, pues, sigue todavía. Uy, así decía delante de tu papá, si quiere vaya a ver. Ya hacía hasta tu papá lo maltrataba así. De viejo a Choco, viejo que aquí, viejo que allá. Eso no lo hubieras hecho. Se burlaba de tu papá. Yo no, que jamás yo lo maltraté yo a él. Sí, no te escuché, no, pero... ¿Vos vas para viejo también, Cuate? Y no le es la verdad, pues, que te enojes. ¿Vos vas para viejo, Cuate? Todo va bien. Claro que sí, pero... Todo va, todo va. Mira, pues, yo no te voy a decir que yo soy una buena hija con mi madre, pero yo trato la manera, va, de... Tan siquiera no te voy a decir que soy la alción, va. De no ofenderla. Porque, mira, sabes que me pongo yo a pensar, mi mamá no está muerta también, pero sabes que me pongo a pensar yo, que el día que mi mamá falte, me va a llevar a la gran puta a mí. Y voy a llorar lágrimas de sangre, porque ya no voy a ver a mi madre. Por eso, yo ahorita que ella está en vida, que sea de vez en cuando, un subjuguito, mamá, o tener que ir a la nueva y la pasear ahí. Sí. Porque el día que ella no está, ay Dios, sabes que voy a hacer yo sin mi mamá. Mira, pero tú a tu mamá la puedes sacar a pasear todos los días, y andas en toda la nueva, dando vueltas en la moto, pues te vas. A ella le gusta andar. Sí, a ella. Sí. A ella le gusta andar así, que yo la cargué. Con un galón de gasolina pasaste. Mi moto pasaste 15 días con un galón de gasolina. Ah, pues, de aquí para allá. Estoy ahí para allá. ¿Estás bien cerca de la nueva? Sí, cerca de la nueva. Lo peor es que ahorita hicieron unos arquecitos en esa calle, donde vive el boulevard. Vieras que ahí es bien bonito. Ah, sí. Sí. Y pasan vendiendo helados, aunque se vuelven a acertar. Sí. Acaban de compartirlo con su mamá. Ajá. Porque ahorita que está en vida, pues hay que... Y vamos a ver los comentarios, que muchos te van a decir, ahorita que tienes a tu madre viva, apreciala, porque cuando ya no usted, te vas a arrepentir. Y aunque lo tomes a broma, lo que te está diciendo ahora sí es cierto. Es la verdad. Es la purita, ¿verdad? Eso es verdad. Es verdad. Cuando se murió don Raimundo, este hombre aquí estaba parado. Yo venía, me llamó. Yo venía. Nadie vino. ¿En ese momento? Ahí se ven los meros cuatro, como dijo él. Vine, mi motilla viejita que tengo, vine. ¿Ya que estabas fuera de trabajo? No, hombre. En la noche. Hola. En la noche se vino. Nosotros estuvimos casi, como a las tres nos fuimos. Ajá. Nosotros fuimos a coger la caja y todas las cosas. Sí, pues. Necesitas apoyarlo prácticamente. Y... Y vine, mira vos. Aquí estaba el cuate, aquí había una maca. Yo decía el cuate, lloraba. Se murió mi papito. Tranquilo el cuate, yo estaba sufriendo. Ahí estábamos. Ahí adentro empezó a asomar la pared, que él se quería matar, que él se va a matar. ¿O no, Aña Marca? Sí, es cierto. Ajá. Entonces, la cuestión está, es que, hoy que está en vida, Aña Marca la tiene que valorar. Sí, hay que valorarla a la mamá. Incluso, no es que uno lo juzgue, pero todavía publica que él se va a matar. Pero en vida es de darle a sus papás. No, ya muerto, ¿ya para qué? Aunque uno llore y llore. Ajá, en vida. Ok. Entonces, que se recupere Aña Marca. Le vamos a dejar a la... Si quieres le dejamos a la mamá. Tú vas a estar bien. Ajá. ¿Te quedas mamá? Va. Entonces, no me voy convencida. No me voy convencida. Sí, es cierto. Hasta muda se cae. No me voy convencida. No se confía ni en la china ni en la mamá, porque deben saber si la van a querer. Adiós.